...pidió estar aquí para... ¿Qué pasó, Ricky? ¿Usted quién es? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ricky? Confirmado, confirmado. Ricky es sospechoso. Oye, chicos, a ver si son títulos así, realmente. Los chicos son como grandes, ¿no? Como altos. Y los monedos originales creo que son más bajitos porque les queda cortita la bata. Tengo una queja, las Andelas son 42 y dije que soy 45 y 8. Tú no eres 45, por favor. Bueno, ahora sí, está muy hablado. A ver, enséñale a la gente gustamante. Oye, yo solo lo puedo decir de que después de esto me quedo con estas zapatillas que están súper cómodas. ¿Cómo? Estás tan bien, qué riqueza es lo máximo. Ya, suficiente, por favor, ponle música. La de entrada, te toca. Suelta. Solito, se... Yo no he tomado, solito se... Está así, está así. Así está, así está. Así está. No. ¿Qué les da vergüenza o qué? ¿Qué les da vergüenza o qué? ¿Qué les da vergüenza? ¿Qué les da vergüenza? Un ratito, la siento muy ansiosa, Kerly. ¿Cuál es el...? ¿Puede pasar el tiempo de Brian Jones? Chicos, apuera. Puede haber dos razones. O te vas a quedar corta de tiempo. ¿O en verdad quieres ver? Está desesperado. Y para ahí, ya, rápido. Ya, son, nos faltan mil segundos. Sáquate rápido. Vamos. Dale, por favor. Súbale, va a ser. Papá, no queda él. My love, love's going to leave. Mr. Bombastic. No, 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 no. No, 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 no. Henry, por favor, ven acá, ven acá un ratito, ven acá un ratito. Ven, 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 ven. 10 y 37 de la mañana, es verdad. Mira, mira, ándate atrás del biombo, detrás del biombo, detrás del biombo, por favor, detrás del biombo. Detrás del biombo. ¿Qué pasa, Henry? ¿Necesitas ayuda? Pásenme la bata ahora. Pásenme la bata. Quítame la bata. Ok. ¿Dónde está la bata? ¿Dónde está mi bata en serio? De verdad, o sea, ¿dónde está mi bata en serio? ¿Dónde pusiste la pantaloneta de Wellington? No, no. Un jueguito de polines, no sabemos para qué. Ver igual. Pero en serio, Henry, oye, espérate, espérate. ¿Dónde está mi bata? Henry, 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 Henry. Henry se pone el look para ir a lavar el carro, por favor. Oye. No, no, no. ¿Dónde está mi bata en serio? Vamos a lavar el carro, Henry. Oye, este es el concurso de las patas flacas. Oye, no puede ser. Abata, abata, abata. ¿Pata flaca? Abata, abata. Ahora yo entiendo, Henry, Henry siempre. Habla con tu pata flaca. Henry, ¿por qué no puede alianzar rápido? ¿Por qué? Siempre te ha gustado comer bien, delicioso. Y es que desde chiquito, desde chiquito. Porque la mamá le dio dos ombligos. Mira, mira. Esto fue apéndice. Oye, ¿en serio no me trajeron bata? ¿De verdad no me trajeron bata? No entiendo. Es tu día, es tu exposición. Por eso, pues, debo tirar la bata. Vamos. No, pues, esa toalla no va a estar. Y esta es mucho, ya. Esta es mucho. Vamos. ¿Sabe qué? Ponte como alberito. Mientras que los chicos deciden qué hacer, nosotros...